¡Suscríbete al canal! ¡Que se acuesten en el suelo! ¡Y se para el tren! ¡Atención! Viene un tren cargado de muchachos que se están haciendo cosquillas. ¡No! Andar en tren ¡Chu chu 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 chu! En el Omicor ¡Chu chu 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 chu! Se jala el cordel ¡Chu chu 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 chucu chu! ¡Y se para el tren! ¡Shh! Atención, atención, viene un tren cargado de muchachos que se están saludando. Andar en tren, es de lo mejor, se cala el cordel y se para el tren. Atención, atención, viene un tren cargado de muchachos que se están pisando. Andar en tren, es de lo mejor, se cala el cordel y se para el tren. Atención, atención, viene un tren cargado de muchachos que se están gritando. Andar en tren, es de lo mejor, se cala el cordel y se para el tren. Atención, atención, viene un tren cargado de muchachos que corren como locos por todas partes. Andar en tren, es de lo mejor, se cala el cordel y se para el tren. Atención, atención, viene un tren cargado de muchachos que se sientan a descansar. Por fin, en la boca. Por fin, en la boca. La boca. Toda la boca. Gracias por ver el video